El diputado Eduardo Santillán Pérez adelantó que analizan aumentar las sanciones por violencia contra las mujeres, tipificar las lesiones y el uso de imágenes y videos de carácter sexual en redes sociales, con lo que se retomaría la figura de la capital como santuario de protección y salvaguarda de sus derechos. Durante el foro Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres en la Ciudad de México, el legislador local indicó que las autoridades capitalinas no deben tener miedo de activar la alerta de violencia de género, cuando así se requiera desde cualquier punto en esta urbe. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. A vedadar. Bitwo Electronics, un commissioner a tu familia por tan solo 596. La chocolate-ca%voll yvy. Loaded